Aquí tenemos tres partes, la tapa de la aguja, que es para picar, la chuleta de huesada o filete de aguja, que es para freír, y la aguja de grisar, que también se puede picar. Para separar estas partes, lo que vamos a hacer es, lo primero, la tapa de la aguja, fuera. El ibérico tiene una infiltración de grasa bastante buena, y como el ibérico todo tiene buen sabor, pues son piezas que, sin más, estaban ahí de siempre, pero algún cocinero moderno ha hecho dinero con ellas. Bueno, aquí tenemos un secreto, ahí está el nombre. Bueno, esto es la tapa de la aguja. La deshuesada o el filete de aguja llega hasta la quinta costilla. ¿Qué pasa? Que si partimos por aquí, cuando empezamos a filetear esta pieza en el mostrador y nos queda este trocito, la gente, pues como que le echa un poco para atrás, porque siempre es esa cosa de que el final no lo quieren. Entonces, lo que normalmente se hace es cortarla más larga y luego una vez que llegas aquí, pues este trozo ya será para grisar. Esto sería el filete de aguja que es para freír, y el resto sería de grisar o picar. Entonces, si lo cortas más larga, cuando llegas aquí parece que tienes más pieza, entonces la gente como que lo lleva más a gusto. O sea, que nos engañan. No, a ver, y te lo venden más barato y dices tú, hostia, qué barato compraba la deshuesada. Bueno, bueno, tampoco... Si llegas al final y queda medio kilo, te echa medio kilo. Si pides dos, te chile. Hay gente que incluso, si esto se corta muy largo, la costilla, lo que hacen es quitar aquí un pedazo. Esto lo dejan con lo de guisar. Esto sería del costillar chorrasco. Aquí llevaría la quinta costilla, se cortaría por aquí. Lo que se hace es un poquito seguir recortando, y en línea recta con el corte de aquí, pues si hay que cortar aquí, le metemos un trocito más. Y esto sería la aguja de guisar con el famoso... ¿Dónde está? El famoso solomillo falso, que es aguja todo, para guisar o para picar. Y este trozo que es más seco, es para picar. Y aquí tenemos el filete de aguja, que es la otra parte del lomo, la más alta. Mira, nos ha quedado aquí un huesito. Esto, lo primero son chuletas, chuletas. O sea, al empiezo es lo mejor de esta pieza. Y como filete se podría vender hasta aquí. Cosa que, pues eso, con esa idea se corta. Se corta un poquito más. Luego la gente, aparte de tener apoyo, si te ven un trocito así, la gente te dice... Eso no me pongas, que es el final. Es una pieza un poco más larga, que al final esto se va a hacer trozos o se va a picar. No tiene ningún misterio cortarlo más allá que más acá. Una vez que llega aquí le dices, esto ya no te sale bien, no le lleves fuera. Y esto lo vendes para picar o para guisar y listo. Y ahí tenemos las tres piezas.